¿Quién ha matado a este hombre que su voz no es preinternada? Hay momentos que van subiendo cuanto más su atrapada. ¿Viste su dolor? ¿Por qué muere? ¿Por qué cosa muere un pobre? ¿Quién ha matado a estas manos nunca brinda muerte a un hombre? Hay momentos que van subiendo cuanto más su atrapada. ¿Quién ha costado a su estatura que su voz está parada? Hay momentos como raíces que unidad han frotado. ¿Quién ha matado a estas manos? ¿Este su voz está caer? Hay muertos que van subiendo cuanto más su atrapada. Hay muertos que van subiendo cuanto más su atrapada. Seguiré preparándome. Para servirle mejor a los intereses de mi país. Estudiando. Organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana